Bueno, aquí tenemos un claro caso de retención de huevo, entonces vamos a limpiar bien la parte de aquí de la cloaca, procedemos a echar un poquito de aceite para lubricar, procedemos a hacerle unos masajes con los dos dedos con mucho cuidado tratando de enderezar el huevo sintiéndolo para poder ayudar a salir, esto produce algo de incomodidad a la paz, lógicamente, pero será un alivio cuando el huevo salga. Tratamos con mucho cuidado de organizar, en este caso está un poquito complicado. Aquí vamos, el huevo está atravesado para poderlo ver. Y aquí lo tenéis, aquí hemos salvado ya esto, y la pájara ha quedado bien, dentro de unos minutos ya estará bien, muchas gracias.